Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas Bueno, en esta ocasión me trae por aquí pues una noticia pues lamentable y es que el periodista Ramón Enrique Torres se encuentra en aparente estado trítico Vamos a leer por acá, aquí está en estado trítico Ramón Enrique Torres, su hijo confirmó al nuevo día que luego de estudios que arrojaron que le regresó el cáncer comenzó un nuevo ciclo de quimioterapias que lo mantienen debilitado y es que dice por aquí Ramón Enrique se encuentra hospitalizado en estado trítico y complicado como resultado de las quimioterapias recibidas al diagnosticarsele nuevamente cáncer detectado por primera vez en el 2021 Torres y su familia fueron notificados de la presencia de cáncer nuevamente hace unas tres semanas con los resultados del último PET scan, tomografía de emisión de positrones y tras consultar al equipo médico en y fuera de Puerto Rico determinaron comenzar el tratamiento de quimioterapia sin embargo, el mismo lo ha debilitado a tal punto que lo mantiene hospitalizado recibiendo atención médica en un hospital de la zona metropolitana y dice por aquí, lleva cuatro o cinco días hospitalizado y no hay mejoría es un momento trítico y complicado, tiene su salud comprometida reveló a El Nuevo Día a su hijo, Sabiel Torres explicó que, luego de recibir la noticia que no estaba libre de cáncer según los más recientes estudios, viajaron al Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York para escuchar la opinión médica de los especialistas del centro donde fue atendido en el 2022 toda persona que le tiene cariño a mi padre este es el momento de orar por él agregó con voz entrecortada aseguró que los familiares pueden tener contacto con él y aunque poco, el hombre antla puede comunicarse y hablar en julio del 2022, el comunicador fue ingresado al Memorial Sloan Kettering para un tratamiento agresivo para el cáncer de la alga con metástasis en las amígdalas y allí fue que le descubrieron que en su sistema linfático también había presencia de cáncer por lo que se sometió a otro extenso ciclo de quimioterapias y estudios por meses estuvo viajando entre Nueva York y Puerto Rico para recibir el tratamiento luego continuó la atención médica en el hospital del centro comprensivo de cáncer en San Juan en el marco del cumpleaños número 71 del periodista fue que sus hijos Sabiel y Ramón Enrique hicieron público el estado de su padre días muy intensos mi padre que ayer cumplió sus 71 años necesita todas las buenas vibras y oraciones que puedan enviar fue el primer mensaje que publicó en Instagram su hijo Sabiel en conjunto con su hermano Ramón Enrique la publicación estuvo acompañada por tres fotografías una del veterano comunicador cuando estaba más joven unas manos en gesto de oración encima de una biblia y por último una instantánea más actual ahí está esto es lo que está pasando con la salud de Ramón Enrique así que nos vemos en el próximo video familia bye chao la próxima la próxima a Gracias por ver el video.